Bueno, y en principio tenemos que hablar del dólar en baja, porque así cerró como lo ves en pantalla, 45 pesos con 60 centavos. Este precio es el precio de cierre que informa el Banco Central en función de lo que fueron los cierres. Para los ahorristas, promedio en casas de cambio y bancos. Es importante porque representa una baja de prácticamente un peso con 30. Casi todo lo que había ganado entre el jueves y el viernes, el dólar hoy, entonces se desinfló y lo perdió. Bueno, esta cotización es en realidad una reacción al anuncio que hoy a primera hora de la mañana dio a conocer el Banco Central durante todo el fin de semana, incluso en realidad, ya te diría Silvi, durante la semana pasada se supo y trascendió en el mercado financiero local la intención de Dujovne de negociar y que lo hizo hasta últimas horas con el Fondo Monetario, esta flexibilidad para el mercado, porque teníamos una política monetaria que nos llevaba a tener miles de millones de dólares, pero que no se podían utilizar. ¿Por qué? Porque se había trazado una estrategia de intervención en donde el Banco Central podía salir a vender o a comprar en función de que el dólar saltara por encima de determinado techo o bajara o descendiera perforando un piso. Y esa diferencia entre el techo y el piso es muy amplia. En realidad, en valores absolutos, estamos hablando de una diferencia de 10 pesos. Ahora más es distinto que se alcance esa diferencia o esa brecha, ese techo en un año o en una cantidad de meses a que se alcance en 4 o 5 días. Entonces, esa es la diferencia que tiene el banco ahora. Totalmente, porque la política monetaria le permitía a la moneda oscilar como quisiera mientras se moviera en esa banda. Entonces, lo que se negoció, dada la alta volatilidad, esta rapidez de suba o de baja que está teniendo el dólar en los últimos días, es la posibilidad de que el Banco Central, cuando lo considere, porque no se ha establecido técnicamente cómo se va a trazar la estrategia, puede salir y vender. Pueden hacerse licitaciones en el marco de que, en realidad, contener la volatilidad. Claro, evitar esas tormentas de un día para el otro, esas subas. Esos sobresaltos de dos pesos un día, un peso la baja otro, tres días que subía. Bueno, ese nerviosismo que, además, dañó mucho la expectativa de inflación, porque sabemos todos que, lamentablemente, siempre o por especulación o porque realmente hay muchos mercados que están trazados por el dólar, alimentos y demás, bueno, esto estaba dañando mucho la expectativa de inflación. El hecho de que no se supiera hasta dónde iba a parar terminando o anclando la cotización del dólar generó mucho nerviosismo entre los empresarios. Así que ahora lo que se anunció es que el Banco Central va a poder disponer de esas divisas que, en definitiva,